Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Aquí estamos en este martes lluvioso, este martes 15 de octubre del 2019, siendo las 22 y 03 de la noche, arrancando un poquito tarde por la tanda política, que falta algo así como 10 días más 2, para no decir el número maldito, para que se termine una buena vez por todas, si es que en definitiva se termina, decidiendo, votando, eligiendo al próximo presidente de todos los argentinos, ya que si la diferencia es acotada, habrá una segunda vuelta y seguiremos con esa tanda política tediosa que se debe dar a cada rato en los medios de comunicación. Aquí estamos después del triunfo de River, del viernes por la noche, frente a Almagro en la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza. Un River que verdaderamente sigue caminando en todos los frentes en donde participa, a mucha gente la ha entusiasmado demasiado el triunfo frente a Almagro. A mí me pareció que por momentos ha jugado muy bien, pero sin desmerecer, Almagro es de otra categoría, sin desmerecer, Almagro tuvo un jugador menos en un tramo del partido, y River no pudo conquistar más de dos goles. Entonces me parece que no es para envalentonarse tanto con respecto al funcionamiento que ha tenido River de el último día viernes. Sí, inflar el pecho y decir, pucha, che, River tercero en el campeonato del fútbol argentino, a cuatro puntos del líder, River en la semifinal de la Copa Argentina, esperando por el partido de mañana que se dará entre el conjunto de estudiantes de Buenos Aires y Colón de Santa Fe en el estadio de Paraná, entre Ríos, más precisamente en la cancha de patronato, pero River que espera por el 22 de octubre, falta nada más que una semana para que ya a estas horas de la noche estemos relatando un poquito más de media hora de encuentro del partido de semifinal de vuelta, en el Alberto J. Armando entre el River y el rival de toda la vida. Entonces digo, River en los tres frentes, caminando en los tres de ellos y jugando bien. La verdad que River juega bien, pero reitero, me parece que no supo aprovechar demasiado las diferencias que marcó en el campo de juego frente al Madro y ayer no quisimos por ahí ahondar tanto en lo que tiene que ver con el partido de la Copa Argentina porque tuvimos ese mano a mano con el Lionel Epipa-Gansero. Verdaderamente un lindo trabajo de producción, el jueves la nota mano a mano con el presidente de fútbol amateur como Fernando Guarini y luego también la nota que hemos tenido con el querido Daniel Onega más la nota de ayer con Lionel Epipa-Gansero. Tendremos hoy nuestro mundo millonario al igual que mañana. El jueves Rocky River con notas que están preparando tanto Hernán Leiva como Fernando Nicastro y el viernes sintonía monumental. No hay Rocky River porque tendremos cuatro horas de aire, cuatro horas de transmisión a partir de las seis de la tarde y hasta las veintidós horas. Seguramente si tenemos la palabra de los protagonistas, ya le estoy avisando a Gianluca Pastorino quien opera técnicamente, que más le vale no nos saque del aire si es que nos vamos a estirar 10 o 15 minutitos para que podamos poder cerrar una mejor transmisión para todos los oyentes que nos siguen a través de FM Concept 95.5. No ha sido acreditado Mundo Millonario ni Rocky River por el hecho de que le echa la culpa la gente vinculada a prensa de Arsenal de esto que tiene que ver con la Previde y que tratan de que haya poca cantidad de medios partidarios. Sí, estuvo acreditado y estará acreditada Dios mediante nuestra transmisión sintonía monumental con seis personas desde el estadio para que llevemos adelante una vez más un nuevo sintonía monumental desde la cabina 31 del estadio del viaducto en Sarandí, en el partido de Avellaneda. ¿Cómo se llama? ¿Julio Humberto Grondona? ¿Cómo se llama? ¿Julio Humberto Grondona? La calle Julio Humberto Grondona que se llamaba Juan Díaz de Solís, el estadio Julio Humberto Grondona y bueno, en definitiva todo lo que le deben al expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino por eso es que prácticamente todo lo que tiene que ver con la Nacional lleva justamente el nombre no solamente de Julio Humberto Grondona el presidente del AFA fallecido sino también lo que tiene que ver con el hijo, con Humberto, ¿no? que tiene más años que la humedad, pero le siguen diciendo Humberto que, bueno, comparte el nombre con el padre. ¿Cómo le va, Gualicho? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Tannito? Voy a empezar a ver más años que la humedad, ¿me gustó? ¿Le gustó, no? Sí, bueno. Le dicen Humberto, ¿vío? El hombre ya está crecido. Sí, sí, es verdad. Es como el otro Julito también, Julito Grondona. Claro, uno Julito, el otro Humbertito y así seguimos porque son los hijos y me parece que ahora que ha fallecido el padre ya es hora de que lo empecemos a llamar con el nombre, ¿no? Julio, Humberto y la madre en coche. Sí, sí, estaría bien. ¿Lo noto serio? ¿Qué le pasa? ¿Anda mal de amoríos? No, no, no. ¿Poco trabajo? No, ha sido un día muy, muy tranquilo. ¿Viste? Cuando querés que termine ya, bueno, puede pasar. ¿Por qué querés que termine el día? Sí, tengo ganas de que sea miércoles ya. ¿Está cansado? No, pero, ¿viste cuando estás muy abajo? Pero estuvo con un amigo, se tomó un helado. Bueno, eso fue un parate, también perdí mucho tiempo. Está cara la tachita de helado, ¿no? No, fue un dos por uno, Tano, vos me conocés Tano, vos sabés que... Y la berenjena está cara también. La berenjena también está cara. La cebolla, la papa, de todo. ¿Voy a la verdulería? ¿Ah, sí? Sí. No me digan. Mami, ¿sabés cuánto gasté, Wally? Tira un número. Decime más o menos qué comprar. Claro, qué comprar. No, 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 compré de todo. Es una verdulería del barrio de Villa Urquiza que tiene promociones. Yo suelo ir al mercado central, pero cuando tengo que reforzar a mitad de mes voy a esta verdulería que me queda unas cuantas cuadras, no sé, dos kilómetros. Pero tiene todas promociones. Tres kilos de esto, ocho kilos del otro, dos kilos del otro, cuatro kilos del otro. Tiene muy buenos precios. Precios que se pueden comparar con los del mercado central y la mercadería es mejor, ¿eh? Por ahí vale cinco pesitos más, pero la mercadería es mejor. No sé, si le tengo que decir, compré banana, mandarina, naranja, manzana, frutilla, papa, cebolla. No, cebolla compré. No, cebolla no compré. No, cebolla, zanahoria, espárrago, rúcula. Bueno, compré de todo. Maní con cáscara. Compré de todo. A ver, Wally. Por lo menos cinco lucretes y gastaste. No, no tiene idea. ¿Qué estás hablando, Wally? No tiene idea. ¿Qué estás hablando? Si gastás, si compras todo eso acá, gastás eso. Yo te iba a punto de armar una huertita con mi viejo. Espera. Estás loco. Compré también. ¿Cómo gastas así? Dos mil doscientos pesos. Es una locura igual, ¿eh? Es mucho, Tano. Bueno, acá debes gastar eso, entonces. No estoy exagerando. Cuatro kilos de tomate. Pepinos, dos kilos. Rabanitos, tres paquetes. Linda compra hiciste, Tano. Y bueno, sí, para tirar. Quince días tenemos con eso en casa. Pero dos mil doscientos pesos, ¿eh? No, no, que se va a pudrir. No, porque tiene el producto bien fresco. Recién llegado del mercado. No, no, no. La verdad que no se pudre. Para nada. No llega a pudrirse. Pero si compras eso mismo, suelto en cualquier verdulería alrededor de casa, yo quiero creer que el valor es el doble. ¿El doble? Sí. Suelto un kilo de banana, un kilo de... Por ejemplo, los tres kilos de banana pagué 180. En el mercado lo había pagado dos kilos a 100 hace 15 días, pero aumentaron las cosas. Me dijeron que aumentaron en todas las verdulerías. Hoy están 80 pesos, 100 pesos el kilo de banana. Bueno, el otro día, Sergio Rena, nuestro compañero, compró dos bananas de Mendoza y le cobraron 30 pesos. Claro. Dos bananas media machucadas. Me acuerdo, sí, sí. Y bueno, ahí tenés. ¿Eh? Ahí tenés. Sí, acá ya hace un tiempo se utiliza con el morrón, que te lo venden por la mitad o te venden un cuarto en una bandejita. Ah, qué mal que está. Qué mal. Es incomprable. Cuarto de morrón. Es incomprable. No, estamos mal de verdad. Es para hacer un tupito. En serio, ¿eh? No, no, no. No es un chiste. Yo lo pagué 70 pesos el kilo del mercado central, el morrón rojo. No, yo hace rato que no compro. Pero imagínate que el traslado hasta el mercado central de casa es lejos, ¿viste? No, más vale. Tenés que hacer una muy buena compra para que valga la pena. Claro, para que valga la pena. Yo ahí compro carne de cerdo, de vaca. Congelás. De pollo, verdura, claro. Y se congela. Está bien. Bueno, acá estamos. A ver, equipo casi que confirmado para el encuentro del... El viernes, yo me animo a decir, sabiendo que voy a quedar en offside, porque el muñeco Gallardo siempre nos pone la tapa, porque siempre sale con un martes 13, se puede decir, en cuanto a las sorpresas para el periodismo, o abriendo la caja de Pandora, o sorprendiéndonos directamente. Como el otro día en Mendoza, con la aparición de Escoco de titular. Claro. Pero yo estoy en condiciones de confirmar cuál será el once para jugar frente al rival de toda la vida. Ah, el de la Copa. Yo estoy para confirmar el once del viernes y el once del martes. ¿Les parece? Sí, el viernes creo que no hay duda, y me parece que el martes tampoco. ¿Les parece a ustedes? ¿O es solamente una sensación mía? Que tanto que están operando... Miren que yo trato de no mirar programas deportivos, escucho poquito y nada, y leo alguna noticia en redes sociales de algunos medios, estoy hablando expresamente de deporte, después claro que uno se informa, expresamente de deporte, pero me da la sensación que operan tanto, que están operando tanto con la bruja, con el astrólogo, con mi tía Nicoleta, con ex jugadores, con árbitros, con dirigentes y bla 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 bla, que me da la sensación de que están muy esperanzados de que van a dar vuelta el resultado, que llegan con un semblante muchísimo más entero, o por ahí es algo mío, que me agarró algo de escozor. Pero por todo lo que puede pasar... A ver, a este equipo le tengo una confianza ciega, a este plantel le tengo una confianza ciega, a este técnico y hasta esta dirigencia para este tipo de partidos frente al rival de toda la vida. Pero no sé, tengo nervios, tengo una mala espina, tengo malas sensaciones. Te sumo algo más, venía escuchando recién una radio muy importante, vos sabés que es mi favorita. Al hombre de Santa Fe. Que justamente lo van a designar para hacer una transmisión partidaria, entre comillas, en la plataforma de ese medio, pero por YouTube. Ajá. El día del partido, el 22. O sea, están los medios rebosterizados, sin ningún lugar a duda. Porque Fox falta que ponga la bandera, falta que las letras donde dice Fox Sport sean amarillas con el fondo azul. La verdad es esa. Ahora, vos me decís que la red va a poner a Fantino a relatar. A través de YouTube. O sea, recontra bostero, porque ¿por qué no pone también en YouTube un relator de arriba? Digamos que sería como volver a cumplirle el capricho al señor de Santa Fe para que relate a Boca nuevamente. Pero claro, va a ser una transmisión partidaria del equipo de La Rivera. Por YouTube, paralela a lo que va a ser la transmisión del equipo de... Bueno, no está bien, no importa, pero digo, ¿el canal de YouTube se llama La Red? Y calculo que sí, Tano. Sí, porque es algo que están lanzando. Y bueno, ahí tenés. Sí, es que es cierto, porque también fabula un poco. O sea, también está bosterizado, también está bosterizada La Red. Pero hace rato, y de hecho, ¿qué están descubriendo América? Y Olé está bosterizada, poniendo un brujo ahí en la tapa, impresentable, y... Que tampoco dejó algo relevante, a ver. ¿Cómo que dijo? Dijo que vamos a perder 4 a 0, que está contrarrestando la magia negra, que fue a acudir a los... no sé... ¿Pero la contrataron a un brujo para contrarrestar la magia negra? No, no, en realidad, primero y principal, que ese señor es astrólogo y tiene bronca con River. Porque no se fue bien de River. Porque dice que no le pagó Donofrio, que la habían contratado y que después... Porque en realidad él se ofendió por una invitación a una cena importante, en donde no fue invitado él, sino otro colega suyo, cuando él ya había hecho algunos trabajos y había colaborado con el plantel. Igual hay que ver... Pero en realidad, Tano, yo leí la nota y lo único relevante que dijo fue que Boca iba a salir con otra actitud y que no iba a ser perjudicado ni por el bar ni por los arbitrajes. Hay que ver si es una fake news, como se le dice ahora o no, pero salió también una captura de pantalla en donde supuestamente este señor el año pasado decía que primero iba a llegar la séptima de ellos y después la cuarta de River. Ahí le pifió. Ahí le pifió. Bueno, él en la misma nota se autoproclama haber sido una de las personas que... Seamos de fútbol, chicos, seamos buenos. Bueno, vos querés... Sí, pero salió en la etapa de un diario. Vos querés... Bueno, por eso vos preguntaste. Vos preguntaste y te íbamos respondiendo. Claro. Vos preguntaste y te íbamos respondiendo. Ahora querés... En la etapa de un diario salieron tantas boludeces. Habló la mamá de Fabiani hablando de los raviores que le hacía. Está bien, está bien. Pero hablando de fútbol, ¿hace cuánto que River no concentra previo a un partido tan importante como este en el Estadio Monumental? No, no recuerdo. No, no recuerdo. Hablemos de fútbol. No recuerdo. Hablemos de fútbol. ¿Por qué River va a concentrar en el Monumental? Hablemos de fútbol. Bueno, Tano, ayer, mira, justo abrí la nota acá. Está bien que River concentraba en el complejo de Cardales, que el equipo de la Rivera piensa que porque uno concentra en Cardales le va a ganar un partido, una estupidez total. Pero bueno, le pusieron más plata. Nos hicieron primerear ahí y ofrecieron más plata. Y lo derrocaron a River. River empezó a concentrar en un hotel de Pilar. Pero para este partido, el muñeco decidió concentrar en River. Habrá un banderazo y una caravana en apoyo a los jugadores. Se van a organizar a partir de las 5 de la tarde. Se juntan todos los hinchas de River del próximo martes para que a las 18 horas se retire el plantel con un apoyo seguramente multitudinario de todos los hinchas de River en las afueras del Estadio Monumental. Está bien o mal, te gusta tanto porque... A mí me gusta si siempre se... Perdón, a mí me gusta, pero si esto es sistemático. A ver, si vos me decís que River se concentra en todos los fines de semana de su vida en el Estadio Monumental, o en las previas de los partidos importantes en el Estadio Monumental, yo te digo, a mí me parece estupendo. ¿Por qué? Porque River tiene una concentración, la cual ha mejorado, porque qué mejor que estar en casa, porque qué mejor que tener el aliento y el apoyo de los hinchas de River que anden deambulando por el Monumental, me encanta el banderazo, pero si venís concentrando y gastando fortuna en un hotel de Pilar y previamente gastando fortuna en un lugar paradisíaco, según las fotos y lo que uno tiene entendido, que ha leído y que le han comentado personas que han vacacionado ahí dentro, en Cardales, y de buenas a primeras, vayas a jugar en el segundo cruce más importante de los últimos 14, 15 años, segundo y lejos más importante, digo, lejos abajo del primero, que fue la final del año pasado, ¿te parece que el segundo por encima de la final de marzo del año pasado? Fue una final, ¿eh? Una copa menor, pero fue una final. Sí, en realidad para nosotros, para llegar a jugar esa final y para tener revancha, esperamos 42 años. Claro. Fue importante, fue muy importante. Pero me parece que acá te está dando la posibilidad. Un título en la cara de ellos, también es nomás. Sí, sí, una vuelta en la cara de ellos en Mendoza, pero me parece que este es un asentio para nosotros, estoy hablando no para ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Para nosotros, me parece hoy, a ver, hoy, hoy, que vos ya tuviste la revancha de esa final a nivel local, que fue la que ganamos en Mendoza. Sí. Hoy, porque River ya la tuvo la revancha y ya la ganó, ¿se entiende? Comparás esa con esta, pero vos ya tenés el diario del lunes abajo de brazo, es más importante esta. No sé, claro, bueno, con el diario del lunes y con el diario del viernes me parece que yo te elijo la de marzo. No sé, con el diario del lunes, en donde vos ya te sacaste las ganas de esa revancha a nivel local de una final, me parece que es más importante esta. Acordate que River, si es que lo deja en el camino, está a un partido de conseguir la quinta Copa Libertadores de América, Wally. Sí, sí, sin duda, sin duda, eso le da una relevancia... Por eso te digo, a ver, creo que un poco todo resume, y a mí hasta me llamó un poco la atención la declaración de Salvio. No sé si, aunque sea, pudieron leer el título más relevante que dijo, es el partido más importante de nuestras carreras. Estamos hablando de una semifinal de Copa Libertadores de América. Sí. Mirá, ellos mienten tanto, vos fijate que les... Igual repasó la carrera de Salvio, ¿no? No, pero no tiene nada que ver eso, Wally, porque... No, 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 porque está hablando de este partido, acá no importa repasar la carrera de Salvio, está hablando de su carrera como futbolista. Está hablando de su carrera. No, no, es el partido más importante de nuestras carreras. ¿Pero de nuestra de quién? ¿La de él y sus más? No, la de él y la del plantel de Boca, esto está claro. No, el plantel de Boca, no. No puede hablar. El campeón más importante de TV o de Huancho me fue... Claro, ¿y por qué habla en plural, entonces, en la declaración? Porque venden humo, venden humo, con la madre, venden humo, son mitómanos. A ver si nos entendemos, hicieron un spot en donde metían una mentira tras otra, hicieron un spot en donde discriminaban, en donde eran altamente xenófobos, hicieron... Discriminaban a sus propios íbalos. Hicieron un spot, sí, o sea, desprestigiaron a la década del 2000. A la década del 2000. Hicieron un spot que tuvieron que levantar, como vienen levantando absolutamente todo desde que River lo estaba puleando, o sea, desde hace cinco años levantan todo. Y un spot en donde no paraban de mentir. Lo mismo sucede con Ávila y con Salvio. Yo les dije que lo de Ávila era un problema interno. ¿Se los dije o no se los dije? ¿Lo hablamos aquí en esta mesa? Hoy probó. Es un problema interno. Sí, lo de TV también, ¿eh? Ojo que está en duda, que ese show... Lo de Ávila es una mentira grande como una casa. Es un problema interno. Dijeron que era desgarro para no tener que mencionar este cabaret. ¿No? Este problema que... ¿Capítulo? Claro, por eso. Este problema que hay en el plantel de ellos. Y... Es un camino, ¿no? Lo de Salvio. Era otra mentira grande como una casa. Porque el tipo terminó entrando el otro día. En el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadora de América. Sí. Entonces, miente, miente, miente... Como el de Garra de Centurión, pues. Por eso, miente, miente, miente que algo quedará. Y ellos son mitómanos. Son mentirosos seriales. ¿Miente? Miente, miente, miente que algo quedará. No, el del Flaco Espineta decía... Ah, el del Flaco Espineta, no me acuerdo. ¿Un tema? Miente, no. Miente, sí, pero no me acuerdo. Exacto. Pero bueno, entonces, lo que yo digo es que tenés que tratar de enfocarte en lo tuyo. Y lo tuyo es el once que va a parar el muñeco. Y el once que va a parar el muñeco es un esquema parecido al que paró en la final de ida de la Copa Libertadora de América del año pasado. Yo te pregunto, Tano. Uno de los titulares del viernes. ¿Tiene chance el martes? ¿Hablas del delantero? Por supuesto. No. Serían dos, entonces. No. Serían dos. River. No, no, no. Estoy hablando, para que se entienda, no de Lucas Prato, sino de Nacho Coco. No, por eso. Pero estarías hablando de dos, entonces. No. River, el martes que viene, va a formar con Armani, con Montiel, con Pablo Díaz, con Martínez Cuarta, con Pinola y con Casco. Va a formar con Nacho Fernández, con Enzo Pérez, con Ezequiel Palacios, va a formar con Matías Suárez y con Rafael Santo Borrea Mauri. Entonces, repite uno. Para mí, ese es el once que River va a presentar el próximo martes en el Alberto J. Armando, según lo que pude averiguar. Dejame poner la duda de Pablo Díaz, que fue allí. Por eso, Tano. Entonces, lo de Wally sería una pregunta con dos jugadores, según lo que él se pregunta. Porque él pregunta, ¿será Coco titular? Bueno, entonces serían dos, en todo caso, que repite de lo que sería la formación con Arsenal y la formación con Boca. La formación con Arsenal va a ser Bolonia, Elías López, Pablo Díaz, no, perdón, Robert Rojas, Pablo Díaz y Nahuel Galliano. En la mitad de la cancha, y por derecha, Carrascal. Sí. Primer marcador central, Leo Poncio. O Sosa. Segundo marcador... No, Poncio no puede, Sosa, Sosa. Poncio viaja. Poncio viaja, tiene razón. Poncio viaja pasado mañana. Perdón, Sosa con quién? Sosa y al otro lado Angileri. Y después el delantero. Angileri por izquierda. 4-3-3. Tienes razón. Pero hay alguien que va a jugar en la mitad de la cancha, ahí está. Perdón, perdón, me confundí recién, recién por jugar con la memoria. Julián Álvarez juega de volante por derecha. Claro. Julián Álvarez de volante por derecha. Al lado lo tenés a Carrascal. Al lado lo tenés a Santiago Sosa. Y al lado lo tenés a Angileri. Exacto. Y adelante tenés la dupla atacante de Prato con Nacho Coco. Claro, veremos la faceta de Julián Álvarez jugando como mediocampista por la derecha. Claro, porque si River no tuviera el compromiso del martes frente al rival de toda la vida, quien jugaría en ese lugar sería Matías Suárez. Quien jugaría de volante por derecha. Vamos a suponer que River el martes juega con Colón de Santa Fe, como le va a tocar jugar el martes 29 con Colón de Santa Fe en el Estadio Monumental. Quien jugaría en la posición de volante por derecha sería Matías Suárez. ¿Sí? Sí. Con este esquema, ¿eh? O sea, suponiendo de que el muñeco cuida las piezas. Cuida las piezas, claro. Y bueno, y veremos a un Carrascal que ayudará mucho a Santiago Sosa, sobre todo en el juego interno. Bueno, de ellos dos van a ser el fútbol básicamente de River. No tenés el doble 5. River, ¿cómo jugó con Gimnasia? ¿Jugó con Bolonia? Sí. ¿Jugó con Elías López? Elías López. ¿El primer marcado central fue Pablo Díaz? No, Pablo Díaz entró en el entretiempo. Sí, es verdad. Pinola y Rojas. Pinola es el segundo marcado central. Rojas, primer marcado central. Bárbaro. Pablo Díaz entró como 4 por Elías López. Perdón, pero hasta ahora vamos 3. Sí. Robert Rojas. Sí. Porque jugó Pinola y Pinola no va a jugar. Por izquierda jugó Nahuel Gallardo. Bárbaro. En la mitad de la cancha jugó Carrascal. Carrascal. Jugó Santiago Sosa. También. Por izquierda el Chile. Sí. Y me está faltando un 5. Zucculini jugó. Sí, jugó Zucculini. Hoy está lesionado. Hoy está lesionado. Jugó Scoco. Y adelante jugó Scoco. Scoco y Julián Álvarez. Y jugó Julián Álvarez. Foto del hematoma de Zucculini. Mamita. Perdón. Son 9. 9 de 11 que repite. Que en un momento nosotros lo marcábamos en la transmisión. River jugó 4-3-3. Marcadísimo. Carrascal por derecha. Por el medio jugó Álvarez. Y creo que se ubicó más por la izquierda Nacho Fernández. Nacho Coco. Fue una indicación que le dio Gallardo en el primer tiempo a los 3. Le hizo crédito. Línea de 4-3-3. Y se separaron los 3 arriba. Sí, depende de cómo se vaya dando el partido. Yo me imagino que Julián Álvarez va a jugar casi que de win por afuera. De Conejo a Saviola, por así llamarlo de alguna forma. Y va a ser 4-3-3. Sí. 3 delanteros, 3 arriba. Claro. Y Sosa se ubicó un poco más por la derecha. Quedó Zucculini como 5, como mediocampista central. Mientras que por la izquierda estuvo el ex Hugo de Cruz, Sanchileri. Sí. Y Carrascal puede hacer las veces de ganche también, ¿no? Sí, sí. No tanto de doble 5, sino de tirado. Tirarse casi como la bruja Verón en su última etapa. No, yo creo que... A ver, la tarea que tiene que cumplir Carrascal. Que en este partido puede ser fundamental. Porque fíjate que Álvarez va a jugar más bien por derecha. Prato y Joco bien definidos los delanteros. Sanchileri por izquierda marcado. Sosa va a tener que tener una responsabilidad en la marca. Por sobre otros partidos. Creo que en esta va a ser un poco más puntual esa tarea que va a tener el pibe de River. Y Carrascal en este partido va a tener una responsabilidad. Que no sé si la tuvo en algún otro partido. En otro encuentro. Que va a tener que manejar las riendas del equipo sí o sí. ¿Tenés un papel ahí a mano? No. ¿No? No, no, no. Bueno. Te lo consigo. No, vamos a hacer... ¿Tenés para anotar Wally a mano? Sí, decime. Mira, ahí vamos a la tanda. Un empate. Uno para Arsenal. Uno para River. Uno para Arsenal. Uno para River. Uno para Arsenal. Un empate. Uno para Arsenal. Un empate. Uno para River. Un empate. Un empate. Un empate. Un empate. Uno para Arsenal. Un empate. Y uno para River. ¿Qué nos da? Uh, espérate. Dame un segundo que me quedé en los últimos tres. Ahora cuando volvemos me lo decís. Esto es para que no pensemos que el millonario con un equipo alternativo se va a ir a florear a Sarandí, ¿eh? Es una cancha que nos cuesta... ¿Cuál fue el último que me dijiste? ¿Qué torneo fue el último que me dijiste? River gana 3 a 0 el último partido. Repito. Repito a ver si lo tenés bien anotado. Un empate. Claro, ¿eh? Un Arsenal. Un River. Un Arsenal. Sí. Otro River. Un Arsenal. Un empate. Un Arsenal. Un empate. Uno River. Un empate. Un empate. Un empate. Un Arsenal. Un empate. Y uno River. ¿Me estás hablando del 2008 hasta hoy? Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece, quince, dieciséis partidos en la historia entre Arsenal y River jugando en el viaducto del año 2002 al año 2017 barra dieciocho. Solamente jugándose en la condición de visitante para River y después quiero recordemos también los partidos en los cuales el millonario le ha visto la cara a Arsenal por fuera de lo que tiene que ver con el campeonato de la primera división. Copa Sudamericana y nunca le vimos la cara por Copa Argentina, Superferal, Supercopa Argentina y nada. Solamente esta me parece. Bueno, que no nos fue bien. Ganó Arsenal, ¿no? No. No. Llevamos eliminado. Hay que recordar el resultado también en Sarandí. Cancha que se nos vuelve complicada y un equipo... Yo nunca lo vi ganar a River en Sarandí. No, no, bueno, yo sí. El último partido goleó, el anterior. Claro. O sea, hubo otro... Yo las veces que he ido al Julio Humberto Grandón a River nunca ganar. En el 2011 más uno, en la vuelta de la B Nacional, River lo goleó, lo pasó por arriba 4-0 con un partidazo de Carlos Sánchez. Llegamos 12, Tano. Llegamos 12. Y ayer le llegó a su décimo segunda semifinal en River. En cinco años. Impresionante. Hay que empezar a decir un poco ese número, che. Por más que no nos guste, ¿eh? Una docena. Ya pegamos la vuelta. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. A ver si te cambia la cara, ¿eh? Te ojete, Consolava, ¿eh? ¿A mí? Gran abrazo para Leonardo Gelmi, para Marito Speck, para Javi Docken, para Dieguito Arevalo, para el gran amigo que tenemos, Arielito Córdoba, desde Mendoza, para Fernando Galitati, algunos de los tantos amigos que se prenden del otro lado de la radio, para Nico Lima, desde Comodoro Rivadavia, Chubut, para Yamil Mortada, para Santiago Frankhauser, para Gerardo, Daniel Balmaceda y toda la gente desde Corrientes. Un gran abrazo a la gente que está del otro lado de la radio. Cinco ganados, cinco perdidos, seis empatados, ¿da? No, cuatro ganados. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis, no, pero te falta uno, tiene razón Dieguito Arevalo. Si son dieciséis. A ver, tenemos el tres a cero que fue el último. Sí. El cuatro a cero del dos mil doce. Sí. Ahí tiene dos triunfos. Uno a cero, uno a cero en el dos mil diez. Tres a, no, perdoname, 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 perdoname. Dos a cero en el dos mil seis. Sí, dos a uno en el dos mil cuatro. Dos a uno en el dos mil cuatro. ¿Y nada más? No, nada más. O sea. El segundo a cero en el dos mil diez fue el local. O sea, ¿cuántos triunfos son? Cuatro. Cuatro ganados, cinco perdidos, seis empatados. Son dos, cuatro, cinco, espera, es fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, dos, ¿qué? Dieciséis tengo yo. Dieciséis partidos. Dieciséis partidos. Yo tengo dieciséis contando el de la subamérica. El del dos mil nueve, Tano, ¿cómo salió? En la subamérica. Empate tenés dos, empate tenés tres, empate tenés cuatro, empate tenés cinco, empate tenés seis, empate tenés siete, ahí está. Son siete empates. Siete empates. Cuatro triunfos para River y cinco triunfos para eso. Nos tienen de hijos ya. Increíble. Nos tienen de hijos en Sarandí. Qué bárbaro, ¿eh? En el dos mil nueve, Tano, te figura ahí como salió River al final. Dos mil nueve, ¿dónde en Sarandí? En Sarandí. Vos sabés que en Sarandí la hemos pasado muy mal. Paridimos uno a cero. Paridimos uno a cero. No, 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 la hemos pasado muy mal transmitiendo por Sintonía Monumental porque nos tocó tres veces lluvia. Tres veces nos tocó lluvia. En los pupitres. Y se suspendió. Hay un partido que se suspendió y se reanudó y volvió a llover. Y volvió a llover. O sea, te lo juro que nos tocó cuatro partidos en los pupitres con lluvia. Un infierno. Si puedo, sumo un bono. Estuve laburando en una transmisión con uno de los colegas y nos pasó exactamente lo mismo. ¿Con qué colegas? ¿Con qué colegas en la escalera? Con el chico de Polcarribo lo quiero. Ah. Vos se la dejás picando. La culpa es tuya. No, no, no es culpa mía. Sí, la culpa es tuya. No, no, no. Primero por difundir a otras transmisiones, otros programas. Y después se la dejás picando. Eso es como una publicidad. Vos sabés que no la tenés que decir. Hay que pagarla, ¿no? ¿Cómo no la tenés que decir? Vos se la dejás picando. Estoy tomando vacío esa cola. Dice, ¿y cuál está tomando? Yo le dije, de coca. Es un boludo. Un gran abrazo para toda la gente de mi patria solidaria. River, en especial a Bertito Sánchez Aquino, para Fer Pascucci. Y no sé si lo dije. Arielito Córdoba me agrega, por estar atento y me parece majestuoso. 0 a 0 el afroamericano. No. Me dice, previo a la primera final, también concentró en River. Le digo, claro, fue la balconeada del muñeco. Me dice, claro, hermano, River, concentra en River, previo a la primera final. Sí. Y ahora repite. Sí, yo no tenía un recuerdo entremedio. Yo me acuerdo de la balconeada. No le importa entremedio. Ah. Porque toda esa copa prácticamente no concentró en River. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y previo a la primera final, sí concentra en River. Claro, sí. Un banderazo y salieron de ahí. Dos veces el banderazo. El famoso partido en el que el muñeco Gallardo se quedó jugando al ping-pong. Ah, bueno, banderazo el sábado y banderazo el domingo. Por la lluvia. Bueno, entonces, con Arsenal nos va mal. Sí. Te decía el antecedente del 2009 porque recuerdo un cántico en aquel entonces. ¿Juega el Orofagueni? ¿Te acordás? No. Si lo vemos en un boliche. Sí, claro. Si lo mandamos al hospital. ¿Se acuerdan? Ah, lo mandamos al hospital. Qué bravo. No, no era que Quilombo. Jugadores, jugadores, no se lo decimos más. Apertura 2009, el primer campeonato que transmitimos por Sintonía Monumental. Pero yo no relaté este partido, me parece. Fecha 5 no lo relaté yo. Y no lo relaté yo. Otro cántico también. Lo relató el uruguayo Lobelcho. Y recién arrancaban en ese entonces. Claro, yo era... No sé, en ese partido por ahí me tocó Estudios Centrales, me parece, ¿eh? No, un poco de todo. O capaz no habían arrancado todavía. No, sí, sí, nosotros arrancamos la fecha 1 en la cancha de Banfield. River Banfield. Un campeonato para el olvido, porque arrancamos perdiendo con Banfield. Claro. Arrancamos perdiendo. 2-0. Sí. Bueno, ¿cómo nos fue frente a Arsenal por fuera del campeonato, decías Wally? 0-0 los dos partidos. Y fuimos a penales y quedamos eliminados. Ajá. El famoso día en el cual Pasarela dijo, si quedo eliminado de la sudamericana, me voy como entrenador de River y se terminó yendo del puesto, después de que Cuenca defina la estanda de penales. Cuenca, un ex-River. Un ex-River. Hizo las divisiones inferiores. Ah, mirá. Pero escúchame, ¿eso es Copa Sudamericana? Sudamericana. Pero River no juega otra Copa frente a Arsenal en donde nos hace un gol de tiro libre alguien que nos embocaba siempre, no es San Romano. ¿Canta y Leone? ¿Ese? No. O un gol de cabeza. Internacional, no, no. El que nos hizo un gol de chilena fue Matejan. No, no, no. Ex-Boca jugador de Arsenal. No, no, ese sí, ese sí, pero no. No, no. En Copa Internacional el único... Recuerdo ahora, en la cabeza no tengo los autores, pero recuerdo varios goles de ex-jugadores del equipo de la Rivera y de ex-jugadores de River marcándonos a nosotros. San Román nos ha hecho algún gol con la camiseta de Arsenal, me parece. Sí, pero bueno, San Román, ¿cuánto es Juan River? Leguizamón. Leguizamón, otro más. Sí, Leguizamón. No lo tengo. Con el Monumental. Yo lo que sí recuerdo es que Archubi... No, no, el 3-3 no. Archubi marcó, si no fue su único gol en River, en la cancha de Vélez, fue contra Arsenal. 1-0 ganó River ese día. En el 2-2, en el 2-2, Botinelli nos hizo el segundo. Y Bogosiano. Uy, Joaquín Bogosiano. El ex-hombre de Newell. Sí, señor. Benedetto nos hizo uno, en el empate 1-1, con el gol de Ramiro Funemori también. Marcelo, no. No. Gran abrazo para Juliana y para la querida Sonia Cabrera, y el resto de la banda que nos escucha desde Junín. Gran abrazo para Maxi Miranda. Gran abrazo para toda la gente que está prendida del otro lado de la radio. ¿Tenés los partidos de River frente al rival de toda la vida por Copa Libertadores de América en la historia? Sí, vos sabés, Tano, que ayer paré en una estación de servicio... ¿En el Alberto J. Armando? Sí, en el estadio de Boca, justamente, en la Gomonera. En realidad uno dice el Alberto J. Armando, pero seguramente el historial habla de otros estadios. Pero no siempre se llamó así. Exacto. No, no, antes se llamaba Camilo Chiquero. Ah, no, pero por ahí se jugó en algún otro estadio. Por Copa Libertadores de América. El primero fue en el 66. Ah, esa Copa que River pierde en la final. Sí, son 13 partidos en total que se jugaron en la Bombonera, entre River y Boca, por Copa Libertadores. River no ganó nunca. Uf. ¿Otro pagaré? La única vez en la historia que ganamos de visitantes fue en Madrid. Exacto. Otro pagaré que debe saldar el muñeco. Venía pensando en eso. Ah, pero escúcheme, usted de vez en cuando lo pone visitante, de vez en cuando lo pone local, Madrid. A mí no me incluyan en eso. No, porque ahora lo está poniendo de visitante. Pará, porque la otra vez lo pusiste de local. El partido de Madrid. Sí. Es neutral. No. Sí, el otro día lo pusiste. No, yo dije neutral. Él dice neutral. Yo lo conté como local. Y usted lo cuenta como visitante. Es un escándalo esto. No, no. A ver. Si fuimos a la segunda visitante. No, perdóneme. Al vestuario visitante. No, no, perdóneme. Jugamos de visitante, en condición de visitante, por tener, por estar en el vestuario visitante, por estar en la tribuna visitante, por los papelitos dorados, porque el presidente del Real Madrid ha hecho negocios desde el año 2001 con el presidente de la Nación, que fue presidente del equipo de la Rivera, etcétera, 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 etcétera. Pero ese partido se debía jugar en el Estadio Monumental, entonces... Pero nos quitaron a localidad. Está bien, pero como River ya jugó en Alberto J. Armando, si uno tiene que decir, al margen de que es campo neutral... No, vamos de un partido visitante. Es neutral. Es neutral. Y acá estamos contando los antecedentes de River de visitante en la Bomonera contra Boca, justamente. Son 13 partidos. Y sí, no hay discusión. En la Bomonera se jugaron 13 partidos por Copa Libertadores de América. Y River no ganó ninguno. Acá está el antecedente, acá está el dato. Después fue en Madrid... Bueno, un pagaré que tiene que saldar el Múnico. Un pagaré que tiene que saldar el Múnico, sin dudas. Fueron 7 triunfos de Boca contra 6 empates, de los cuales en los últimos 2 fueron 0 a 0 y 2 a 2. Y hay alguna... Perdón, no es en Copa Libertadores, es de manera internacional. Ah, ahora sí. Perdón. Me corrigo. 9 goles en contra. 0 a 0 la Libertadores del Gas. 11 goles a favor. La Sudamericana. Y el 2 a 2 de la final de la Copa Libertadores de América. El último que tuvo como ganador a Boca fue el recordado partido del 2004, en el cual expulsan a Gallardo y a Cassini. Gol de Rolando Schiavi. Un gol extraño, ¿no? Entrando por el centro... En los mano a mano... 2004. En los mano a mano son 1, 2, 3, 4. Los partidos de eliminación directa. El primero fue en el 2000. Claro, el 3 a 0. El 3 a 0 de la... El Depalermo. El segundo fue este que mencionaba recién. En el 2004, gol del Chaco Schiavi. En el 2015 no se terminó. Fue 0 a 0. Porque abandonaron. Y el último, el 2 a 2. El anterior, el del 2000, fue en el 91. Una noche negra, oscura. Y de esas, dos veces lo dejó River afuera y dos veces ellos a nosotros. Exactamente. El 4 a 3 está, ¿no? Recordado de Diego Gator. Estamos ganando 3 a 1, ¿no? Sí. Dos goles de la Torre, uno de Junta, uno de Marchesini. ¿Vos sabés que me acuerdo? Me acuerdo mucho más... A veces en la memoria, ¿no? De cada uno. Me acuerdo mucho más el cruce de la Supercopa, que perdimos desde el punto del penal una tarde de miércoles, que erra la Bruja Verte, creo, el último penal. Ajá. Que este cruce que me decís vos. Y creo que en la Supercopa también nos dan vuelta el partido. ¿Contra quién? Contra ellos, ¿cómo contra quién? En Alberto Jotermano, en Camilo Chiquera. ¿En Supercopa? Sí. Supercopa un miércoles a la tarde. Creo que fue en el 93. Y erra la Bruja Verte y el último penal. Si no estoy loco, ¿no? Este que me decís vos de la Torre, terminan ganando en cancha ellos. Sí, sí, pero esto fue en el 91 y fue el anterior, el del 2000, ¿eh? Me parece que te estás equivocando de Rivalta, ¿no? No, no, pero estás hablando... Vos, González, tenés todos los números de Copa Libertadores, no todos los partidos internacionales. No, porque dentro del listado está el... Ah, está bien, está bien. Cero a cero, sí. Sí, está bien. Sí, sí. Sí, sí, son 13 de Copa Libertadores. Me había confundido por el de Sudamericana. Son 13 de Copa Libertadores lo que vos tenés. 13 de Copa. River ha empezado 27 veces al equipo de la Rivera en Copa Libertadores de América. En total. En total. Sí. Hay que dejar en claro que River en los mano a mano, en los mata-mata, lo tiene de hijo, ¿no? Sí. De 17 en la historia, ellos ganaron solamente 5. O sea, pasaron solamente 5 o se quedaron con el título en solamente 5 ocasiones. River en los mata-mata, en los mano a mano, lo tiene de hijo. Profesionalmente hablando, fueron 15 veces y River ha ganado 10. Ahora estamos hablando siempre, ¿no? Jugando en fase de grupo, jugando lo que sea. Entonces, de esos datos que vos estás dando, ¿cómo da el resultado final? ¿El total? Sí. El total de los 27 partidos, ganamos 9, empatamos 8 y perdimos 10. Ah. 26 goles a favor, 30 goles en contra. Podemos emparejar. Claro, exacto. Podemos saltar el pagaré, podemos emparejar. Sí. Qué partido importante. Pero hay que también tener en cuenta que, aunque no se cumplan estos dos requisitos, de que River pueda llegar a ganar en la bomonera, o de que pueda, y justamente con ese triunfo, igualar esta tanda que mencionaba Wally de 27, 28 partidos en Libertadores, River con un empate está adentro. Sí, sí, lógicamente. Lo puede empatar y te va a importar muy poco después si iguala o no ese resultado, ¿no? Sí, 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 lógicamente. Bueno, y en total, a ver, estamos hablando de la Supercopa, ¿vos lo tenés a mano, Wally? ¿No? No, lo estoy buscando. No. No, 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 pero no estoy errado, ¿oh? Miércoles a la tarde, una tarde calurosa, de sol, fía la cancha. Creo que fue en el año 93 y erra el último penal la bruja, a ver, si tan mal de la cabeza no puedo andar. En el 93 no me acuerdo, chico, creo que en el 94 sí jugamos a Supercopa. Por ahí fue en el 94. ¿Sí? 94 en la bombonera se definió por penales. Si Enzo Francescoli había marcado en los 90, si no en los 90. ¿Puede ser un golazo de Francescoli de tiro libre en los 90? ¿Cómo? ¿En los 90 minutos? Claro. No me acuerdo. Ahí estoy viendo, justamente, repasando el video. No, después me acuerdo, tengo muy latentes los dos partidos del campeonato, fui los dos. 13 del 10 del 94. Exacto. Uno a la segunda bandeja y el otro al palco de ellos. El 3 a 0 al palco de ellos. El de los pelos largos marcó el primero. Carranza. Carranza marcó para boca. Ah, el flaquito Carranza. Entrando por la izquierda, superando al arquero. Y de penal. A ver. ¿De penal empata Francescoli? Sí. Cuando empezaba el segundo tiempo. Claro. Y en la definición de los 11 pasos más uno, el último penal erró la bruja Bártiz. Acá lo tengo. Acá acá en el oro Montoya. Sí. Creo que es a Bártiz. Si era muy jovencito. Y el negro Gamboa mete el 5-4. Claro. Un traidor de aquellos. No lo tengo acá el gol de Francescoli. Bueno, pero bien, ya está. No andaba tan mal. En vez de 93, era 94. Pero estábamos ahí. ¿Qué tenemos, Walicho? Bueno, hay un montón de datos de los números que está rompiendo y cada vez más el Muñeco Gallardo. Uno de ellos, lo decía hace un ratito nada más, por décimo segunda vez el Muñeco Gallardo llega a una semifinal contando la actual de Libertadores y la actual de Copa Argentina. La verdad es que es un dato que, en lo particular, a mí me pone la piel de la gina. Es tremendo. Doce semifinales en cinco años. Yo no sé si hemos tomado la masividad de lo que esto significa para River. Tanto nacional como internacional. Recordemos, bueno, los números quizás en semifinales no son guau, porque, bueno, ganamos seis y hasta ahora perdimos cuatro de las diez que ya están terminadas. Una de esas cuatro, me parece, bueno, me parece que las cuatro fueron dolorosas, ¿no? Una frente a Lanún, que para mí es la peor de todas. La otra fue frente a Huracán de Parque de los Patricios. La otra fue frente a Gimnasia y Grimo de la Plata. O sea, tres de las cuatro veces que perdimos en semifinales fue frente a equipos argentinos. Y la restante fue en el último Mundial de Clubes. Bueno, tampoco es un gran recuerdo, pero fue definición de... Hace un parate, Gualicho. Germán Sakumoto dice que River ganó tres a cero con tres goles de Barovero. Eso es lo que indica el reglamento. Pero en donde... Si vos busques, te va a decir cero a cero. River terminó empatando el día de la pimienta. Con Mewell no dio el partido suspendido. Con Mewell dio el partido finalizado. Ese es el tema. Gran abrazo a toda la gente de New Jersey. En especial a Pablito Procaccio, que dice tranqui, Tano. ¿De dónde? Vamos a la final. New Jersey. Qué grande. Manejo muy bien el inglés. Bien. ¿Cuándo quiero, vio? Bien. Me despertaste la memoria, Tano, ¿eh? Porque cuando dijiste lo del antecedente, vi una imagen, estaba en lo cierto. Golazo, golazo de Enzo Francescoli. De tirolíder. Y se veía en la bombonera. Tremendo golazo. Al ángulo se la cloban a agarrar Montoya. Bueno, dice el amigo Maxi Miranda, corrigiéndote, Wally, que... En el 2000, acá está, en el 2004, Sudamericana 2 a 1 en Sarandí, perdió River. Tenía razón yo. Y 0 a 0 en el Monumental. Tenía razón yo cuando dije que nos había hecho un gol, que en Arsenal habíamos perdido, que en la cancha de Arsenal habíamos perdido el partido. Y ustedes dijeron que habíamos empatado y hubo definición desde el punto del partido. Bueno. Sudamericana, 2004, 2 a 1 en Sarandí, perdió River. Habíamos empatado... Yo fui a la cancha. Entonces fueron dos antecedentes internacionales. Claro, viste, yo sabía. Dos antecedentes internacionales y perdimos los dos. Sí. Y ahí nos hace un gol Castiglione, San Román, alguno... Seguro, ese 2 a 1, uno de los dos golpes, me acuerdo, porque estuve en la cancha. Y que perdimos aquel partido. Sí, 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 sí. Sí, 2004, bueno, River venía de ser finalista en el 2003. Era sudamericana de la mano de Pelegrini. La sudamericana que perdimos la final con el Cienciano. Con el Cienciano. En Perú. Insólita final. Creo que en el 2004 Cienciano luego le gana el equipo de la Rivera, ¿no? Claro, la Recopa. La Recopa. Algo parecido a lo de Independiente del Valle, ¿no? Fue dura esa derrota porque no solamente River se perdió la oportunidad, que merecía ganar esa copa, perdió la oportunidad de sumar un trofeo más a la vitrine y de jugar la Recopa con el eterno rival. No, y de ganar esa copa que en el 2003 era Mercosur, si mal no recuerdo, en el 2004 ya era sudamericana. River pierde la Copa Mercosur con Cienciano. Si la hubiera ganado, tendría la Copa Mercosur que no la tiene. Se jugó la Supercopa, después se jugó la Mercosur y después se arrancó la Copa Sudamericana. Para mí la sudamericana. Último número, Tano. Sí, diga. Último número, bueno, el River de Gallardo jugó nueve partidos en Mendoza, ganó los nueve, 23 goles a favor, solamente tres goles en contra, 21 partidos invictos en la Copa Argentina, tras el último triunfo, cuarta semifinal consecutiva. En este torneo, como te decía, decimosegunda de cinco años, es el cuarto triunfo. Estamos, perdón, a cuatro triunfos nada más de los dos objetivos del año. Pusimos a pensar eso, estamos a cuatro triunfos. A dos triunfos de la Libertadores, a dos triunfos de la Argentina, a cuatro triunfos para conseguir dos copas y bueno, después ni hablar del Mundial, ¿no? En realidad estás a seis triunfos de ser el mejor equipo del mundo. Sin duda, sí, sin duda. Bueno, además, bueno, con el gol de Nacho Escojo el otro día, se puso a uno del Pipalario, que es el máximo goleador de la historia de la Copa Argentina reciente. Obviamente, el máximo goleador de la historia de la Copa Argentina con la camiseta de River. Nacho Fernández es el segundo mejor asistidor de River en la era Gallardo. Tiene diecisiete pasos gol, alcanzando a Piculici, y el otro que está también con este mismo número es Lucas Prato. Ajá. Diecisiete pasos gol, con la camiseta de River, aún muy lejos del Pity Martínez con treinta. ¿En toda la era Gallardo? En toda la era Gallardo. ¿Y cómo viene Matías Suárez? No, poquitos, por ahora van cinco. Ajá. Y ahí estás hablando de... ¿qué competencia? Todas. Todas. Bien. ¿Y la Copa Sudamericana la que parió el gobernador? Sí, están. El único que ganó la Mercosur argentino fue San Lorenzo y los dos tres fueron los brasileños. En el 2001 fue la última. En el 2001 fue la última, salió campeón San Lorenzo y después al otro año Copa Sudamericana. River en el 2002, no, en el 2003 fue finalista y perdió. Fue una pena haber perdido esa Copa Sudamericana, pero a mí me quedó la espina clavada de no haber ganado la Copa de Mercosur. ¿Sí? ¿Qué prologue? River lleva 565 días sin perder por Copa Argentina. Es impresionante. 1.566. Son... ¿Qué partidos son? La historia de la Copa Argentina. Ah, es impresionante. Sí, sí. ¿Quiénes jugaron final de Copa Argentina de Primera División? Equipos grandes, importantes, relevantes. Rosario Central, Huracán. Bueno, equipos grandes. Son equipos de Primera División. Bueno, el equipo de la Rivera ganó dos. El equipo de la Rivera... Una final fue a Racing, si no me equivoco. River dos veces. Sí, Racing perdió con Boca la final. Racing una vez y ellos dos veces. Cuando la roban a Central y otra vez más a Racing. Sí, y creo que San Lorenzo la pierde con Arsenal, pero no recuerdo si es final de Copa Argentina o final de Supercopa Argentina, viste, que jugaban el campeón del jugador. Me parece que es Supercopa. Me parece que es la Supercopa. Bueno, vos fijate, porque a veces te dicen, la Copa Argentina, la Copa Argentina, ¿cuántos equipos grandes llegaron a la final? Porque se ha reaneudado, ¿cuándo? En el 2011. Sí. Se volvió a jugar. Hasta ahora, bueno, está bien que eran dos años juntos primero, las primeras dos, creo. Sí. Y después se jugaba una por año. Pero tenés más o menos siete, ¿se habrán jugado? Arsenal le gana a San Lorenzo en 2013. Tres a cero. ¿Qué fue, la Copa Argentina o la Supercopa Argentina? La Copa Argentina, la Copa Argentina que fue la segunda. Entonces siempre llega un equipo grande a la final. O sea, Independiente es el único equipo que no lleva a la final. Sacamos a la conclusión que siempre llega un equipo grande a la final. Y podríamos. Sí, porque fueron varias veces. Porque me parece que la once se juntó con el año siguiente y que la trece se juntó con el año siguiente. Sí. Ahí tenés dos. En la catorce estuvo Huracán, no sé, de Central. Bueno, ahí tenés dos. La quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Y esta es la diecinueve. Son cinco más dos, siete. Casi en todas llegó un equipo grande a la final. Sí, salvo dos. Salvo la última, la que mencionaba recién. La última fue Central y el gimnasio. Claro, es verdad. Bueno, Independiente tienen la chance ahora de llegar a la final. Sí, Dios quiera que River pueda jugar con Colón, por ser un equipo por ahí más relevante. ¿Y después Independiente? ¿Cómo? ¿La semana que viene juegan con la Nú? ¿Independiente? Sí. No lo tengo a mano, pero puede ser. Tengo bien claro el partido de mañana. Ya te confirmo. 25 de octubre, sí, viernes 25 de octubre. Sí, viernes 25 de octubre en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, o sea, en la cancha de Newell's a las 17 y 10, Independiente con la Nú. Insólito. ¿Por qué? Que se juegue la Nú, Independiente, en Rosario. Está perfecto. No, no está perfecto. Es un torneo federal, Independiente va a llevar gente. Porque los santafesinos tienen que tener la posibilidad de... no hay hincha de Independiente de Santa Fe. Es una cuestión de... ¿De qué? De lógica. Es un torneo federal. Es una cuestión de lógica. Es un torneo federal. Es una cuestión de lógica. 23 y 02 de la noche, Gianluca Pastorino nos ha puesto la cortina, nos da pie para que nos rajemos, mañana volvemos día miércoles, a partir de las 10 de la noche con un nuevo mundo millonario. ¿Qué tiene parecillos, Gianluca? Almagro River en Mendoza. ¿Se está quejando de algo? ¿Qué problema tiene? Si los dos salimos... uno sale de la provincia de Buenos Aires, otro de la capital federal, el mismo recorrido. ¿Usted está poniendo alguna excusa? Yo no le dije nada, que River le ganó a Almagro. Absolutamente nada. Abandonó, no vino a operar el viernes. ¿No soñó? Ni le escribí, no le dije nada. A mí si iba a la cancha te creías que no era. ¿Soñó el 2 a 0? Soñó. Pero pará, contale lo que soñaste del segundo gol. Pensar que yo anoche... ¿Quiere que le diga lo que soñé anoche? ¿Qué soñaste, Daniel? Estaba mirando una casa y me iba a comprar una casa con pileta, pero enorme, tenía habitaciones para tirar para arriba, de tres plantas. Qué linda. Estaba en fondo enorme, con verde, con árboles, con pasto. Empezá a proyectar. ¿Qué sé yo? Creo que tengo ahorrado 10 dólares. ¿Podré arrancar? Un poquito. ¿Arranca? Yo soñé con la final de Madrid el otro día. Mire usted. Bueno, gracias por acompañarnos, ¿eh? Hicimos Mundo Millonario con Cristian Hacoccevic, alias Wally, con Gonzalo Solaberrieta, con Gianluca Pastorino y mañana volvemos. Que tengan buenas noches. Chau.